Pues en realidad yo me bajo la temperatura con un helado, con un monaje, ¿verdad? La verdad solamente se te quita así, o sea porque necesito refresco, agua, me hidrato para poder aguantar y soportar el calor, ¿verdad? Hay que hidratarse, pues es sugerible traer gorra, un sombrero, un sombrero porque si no, pues te sale... Yo por eso traigo este que me tape aquí, porque si no traigo, se me hacen como ampollitas del calor. En días pasados estaba insoportable el calor, que aguantaba así una caminada a una cuadra y se me bajaba así como... Esta es térmica, se succiona y te ayuda pues también a refrescarte.